Bueno, es un gusto tenerte y poder compartir toda la información y sobre todo, digamos, un tema muy interesante, ¿no? Sobre regularizar la deuda que tienen algunos ciudadanos con respecto a las tasas del municipio. Sí, exactamente. Bueno, era para comentarles que desde la municipalidad hemos planificado un plan de pagos para que todos los contribuyentes puedan regularizar su deuda vencida al 30 del 9, o sea, el 30 de septiembre. Esta deuda, el plan de deuda, incluye todo lo que tiene que ver con la tasa del inmobiliario, comercio, cementerio, obras privadas y el impuesto automotor. En este sentido, hay un plan de pagos específico por pago de contado, que tiene una quita del 50% de los intereses con respecto a estas tasas que te mencioné recién. También tienes la posibilidad, tienes la posibilidad de abonarlo hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con una quita de los intereses del 25% y hasta 24 cuotas, pero en este caso sería sin reducción de intereses. Todo esto para las tasas que te mencioné al principio, que son el inmobiliario, comercio, cementerio, obras privadas y impuesto automotor. Perfecto. Te hago una consulta. Sabiendo, digamos, la situación económica, también el municipio ha ofrecido, digamos, reducción de muy alto de intereses, ¿no? Sí, 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 justamente porque, bueno, sabemos la situación en la que nos encontramos todos y, bueno, en este ordenamiento que estamos haciendo desde que comenzó la gestión, hemos buscado la forma de que la gente pueda manifestar su voluntad de pago y es por eso que hemos implementado esta quita de intereses. Para facilitarle un poco más a los contribuyentes, porque sabemos que la situación es difícil, pero, bueno, la municipalidad también cuenta con estos recursos genuinos para poder realizar todas las obras que se están realizando, ya sea de bacheo, mantenimiento del parque automotor, que estaba muy deteriorado y, bueno, necesitamos también estos recursos. También tenemos un plan de pago para el caso del gas natural, pavimento y cordón puneta, que también tiene importantes quitas, que si lo quisieran hacer de contado o hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, en este caso tienen una condonación de intereses, es decir, no abonarían todo tipo de recargo que tenga por mora, sino que se le condonan el 100% de los intereses. En el caso de que eligieran de siete a doce cuotas iguales y consecutivas, la quita es del 50%, si optaran por de doce a dieciocho cuotas, es del 25%, y hasta veinticuatro cuotas sería sin reducción de intereses. Creo que hay buenas posibilidades para regularizar, porque es importante la quita de intereses que estamos haciendo. Sí, la verdad que sí, y otro de los temas es que también para poder avanzar y realizar las obras también necesitan de ese aporte, de esos fondos que son deuda. Por supuesto, sí. Y bueno, la gente, el ciudadano tiene que pensar que le está quitando la posibilidad a aquel que no tenga cordón cuneta, porque bien ya alargaron el financiamiento y demás, que se atrase un poco la obra, porque sabemos que también se necesitan fondos económicos para realizar dichas obras, y bueno, eso ayuda también para realizar muchas obras más a futuro, y es por eso que es importante que el ciudadano esté al día, se ponga al día, y que también no complique la situación de futuras obras para más beneficios de otros ciudadanos que no lo cuentan en estos momentos. Exactamente, sí, porque una vez que, ahora cuando vamos a comenzar con el compromiso cordón cuneta, que ya se lanzó, bueno, vamos a empezar con seis cuadras en un principio, pero bueno, una vez que comience a girar la rueda, necesitamos el pago de los contribuyentes para poder continuar con la obra. Y lo mismo para este tipo de deuda, eso sería el compromiso cordón cuneta, que es la obra que se va a empezar y que tiene un plan de pagos específico. Lo que estamos hablando ahora particularmente es de la regularización de la deuda vencida. Sí, 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 sí. Y esta deuda vencida, que es la deuda vencida al 30 de septiembre de este año, y que este plan de pagos tiene vigencia hasta el 20 de noviembre, para que todos aquellos que están interesados puedan acogerse al mismo. Este plan es hasta el 20 de noviembre. Y después del 20 de noviembre, para saberlo, y para que también la gente lo tenga en cuenta, no va a tener este plan, esta financiación. No, 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 ya iría con todos los intereses que correspondan por deuda. O sea que sí o sí tiene que aprovechar ahora de ponerse al día. Sí, sí, es la gran oportunidad que tienen para ponerse al día, y bueno, nosotros poder seguir recaudando y continuar con las obras, que no solamente son las obras nuevas, sino todo lo que tiene que ver con el funcionamiento diario del municipio, que es la recolección de basura, el bacheo y todo lo que implica el día a día. Claro, porque hay veces como ciudadanos exigimos, no, que vengan a recolectar la basura, no, quiero las calles limpias, no, pero también hay que cumplir por el otro lado económicamente para también poder mantener bien los servicios. Sí, 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 porque nosotros no nos recibimos ningún tipo de ayuda económica. Lo que tenemos nosotros, con lo que nosotros nos manejamos, es con la coparticipación que nos envía provincia, y con los recursos genuinos que nosotros vamos generando mes a mes, y que si eso se corta, no vamos a poder seguir prestando los servicios. Si se corta, o sea, chica, o sea, nosotros necesitamos generar recursos para poder cumplir con los servicios que el municipio debe prestar. Claro, y es fundamental que el ciudadano trate de cumplir cuanto antes y aprovechar, porque si bien en una de esas se puede estar exigiendo, digamos, la deuda, pero a la vez el municipio está ofreciendo planes muy accesibles de financiamiento, sacando interés y demás, entonces hay que poner, digamos, el granito del otro lado también. Sí, 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 ese es el planteo que hacemos desde la municipalidad y el pedido de que si se pueden poner el día que está a su alcance y aprovechar este plan de pagos, lo hagan cuanto antes, porque es hasta el 20 de noviembre. ¿Cómo tiene que llegarse la gente ese horario de atención? ¿También hay algún tipo de requerimiento para pedir información? ¿Se puede contactar a tal número pidiendo para tener la deuda? Sí, al teléfono de la caja de la municipalidad, o se llega a la municipalidad y ahí, acá, Dayana que está en caja, o Anita que sabe estar eventualmente, le solicitan la deuda y de ahí les van a decir cuál es la deuda y cuál es el plan de pagos que tiene disponible y, bueno, ahí pueden optar por alguna de estas, ya sea de contado con el 50% de quita, o 12 o 24 cuotas. ¿El horario que se puede llegar la gente desde qué hora? De 7 a 14. De 7 a 14, perfecto. Sí, sí, sí. También para que lo tenga en cuenta la gente, porque en una de esas dice, no, yo pienso que es a las 8, que abre parte de administración. No, no, no. A partir de las 7 de la mañana. No, 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 a partir de las 7, exactamente. Sí, 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 sí. A partir de esa hora ya pueden llegarse por la municipalidad y, bueno, solicitar el plan de pago que le quede más cómodo, más conveniente, que considere más conveniente, para que pueda cumplir. Excelente. Estaba viendo algunos planes con tarjetas. ¿Tienen algunos beneficios con alguna tarjeta bancaria? Sí, estamos recibiendo las tarjetas bancarias y eso depende del plan de pago que tenga cada una de las tarjetas bancarizadas, pero sí lo estamos recibiendo. Y, por ejemplo, ¿qué mejor tarjeta bancarizada tiene, digamos, para saber, para que la gente también sepa, en el caso, ¿la mayoría tiene Bancor o algún caso macro? Sí, Bancor con cuatro cuotas en interés, creo que es el plan que tienen ahora vigente, pero eso depende de cada tarjeta. Claro. Pero sí estamos recibiendo tarjetas de crédito. Perfecto, perfecto. Así que tampoco tienen ningún inconveniente en ese caso. Así es. Y encima más la reducción que tienen de interés. Exactamente, sí. O sea que... Que también está haciendo un esfuerzo grande la municipalidad porque la reducción es importante, pero bueno, en esto de poder generar recursos y que sea accesible también para la población, porque se ha visto, hay deuda atrasada y bueno, obviamente por algún motivo se han atrasado, a lo mejor no han llegado y bueno, esta es la posibilidad que tienen de ponerse al día y regularizar la deuda. Bueno, así que reiteramos, Mariana, la gente tiene tiempo para poder aprovechar estos planes de pago que ofrece... Estos beneficios de planes de pago, sí. Exactamente. Con mucha reducción, sacando muchos intereses, lo tienen válido hasta el miércoles 20. Después del miércoles 20, si la gente no regularizó la situación, su deuda, va a tener los intereses... Que ya venía... Que correspondan, sí. Exactamente. Sí. Bueno. Entonces, para resumir, Luis, te digo que hay dos planes de pago, uno que es para la tasa general de servicio, que sería inmobiliario, comercio, cementerio, obras privadas y impuesto automotor. Ahí tenés de pago contado, una reducción del 50% de los intereses, en 12 cuotas, una quita del 25% de los intereses, y en 24 cuotas, en este caso, no tendría reducción de intereses. Y el otro plan que está vigente, que es para la contribución por mejora, es en el caso de gas natural, pavimiento y cordón cúneta. Estos valores son mucho más altos, entonces, en este caso, hemos optado por hacer un plan de pago que cuente con un pago de contado, o hasta en seis cuotas, con una quita total de los intereses. De siete a doce cuotas, la quita es del 50%, de 12 a 18, del 25%, y hasta 24 cuotas sin reducción de intereses. Me parece que es una buena propuesta por parte del municipio. Nosotros resignamos también una parte de los ingresos en concepto de intereses, para que la gente pueda regularizar su deuda. Bueno, te puedo decir que está mejor, mucho mejor, que una propuesta de un préstamo bancario y demás. Seguro que sí. Digamos, lo han armado también, y que también pueda ser accesible para todos aquellos que se puedan regularizar la deuda. Así que, que aprovechen, porque tienen tiempo hasta el miércoles 20. Después del miércoles 20, no tienen estos beneficios que ofrece el municipio. Bueno, Mariana, te agradezco la información, vamos a estar reiterando y también transmitiendo esta entrevista, para que los ciudadanos de Río Primero se puedan sumar y ponerse al día, y también contribuir para un mantenimiento y para las futuras obras que se van a estar realizando. Bueno, es así. Y cualquier duda que tengan, se llegan por la municipalidad y consultan su deuda, o cualquier interés, o otro interés que tengan en alguna duda con respecto al planes de pago, lo hablan conmigo, no tengo ningún problema. Perfecto. Bueno, Mariana, te agradecemos la atención, toda la información, y que tengas una excelente jornada. Felicitaciones por tu labor y saludos al equipo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a ustedes y a toda la audiencia.